Hola que tal amigos de YouTube, en este video aprenderemos a revivir un Huawei Ascent G730 Ustedes pueden ver aquí el modelo, Huawei Ascent G730 Muy bien, este proceso que vamos a hacer a continuación es útil cuando nuestro móvil se queda pegado en el logo y el hard reset no funciona, o para solucionar algunos problemas de software Entonces lo primero que debemos hacer será descargar del enlace que les dejo abajo en la descripción del video un archivo que van a descargar y lo van a descomprimir y les va a aparecer una carpeta que se llama D-LODAT Esa carpeta la vamos a copiar aquí en nuestra micro SD y una vez copiada vamos a insertar la memoria en nuestro celular luego nos aseguramos que la batería tenga al menos el 50% de la carga la ingresamos y ahora vamos a hacer la siguiente combinación de teclas vamos a presionar las dos teclas de volumen y el botón de encendido entonces sería así volumen más, volumen menos y power esperamos a que encienda soltamos power y dejamos las otras dos presionadas y esperamos a que inicie el proceso de flasheo o instalación de la ROM, como pueden ver aquí no sé si se puede apreciar en la parte de abajo la barra de porcentaje debemos esperar a que llegue más o menos acá solo es cuestión de tener paciencia y esperar más o menos el proceso tarda entre unos 4 a 5 minutos observen como comienza la instalación de los archivos una vez termine este procedimiento el equipo nos va a quedar en modo recovery inmediatamente después de eso le vamos a hacer un hard reset para tener una limpieza total del equipo voy a hacer un poquito en el momento en el momento todo después el equipo en el momento el equipo Es probable que este proceso solo funcione con el stock recovery, es decir, si han modificado el recovery quizás el proceso no les funcione o no arranque. Entonces les recomiendo trabajar con el stock recovery o el recovery que viene de fábrica. He decidido no adelantar el video para que ustedes lo hagan en tiempo real, para que vean cuánto puede llegar a tardar este proceso. Es importante asegurarse que la batería tenga al menos el 50% de la carga. Esto es para garantizar que el proceso termine, o sea, termine correctamente. Y no se vaya a descargar en pleno proceso. Para cargar la batería les recomiendo usar un cargador universal. Muy bien, ya casi vamos en el 60% más o menos, no sé si se alcanza a ver. Bien. 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 Gracias. Muy bien amigos, ya casi vamos a terminar. Como ven, ya dice OK. Esperamos a que aparezca el menú Recovery. Listo amigos. Ahora vamos a hacer un WP Data Factory Reset, un Hard Reset. Bajamos con volumen menos y seleccionamos con Power. Bajamos con volumen menos hasta donde dice Yes y seleccionamos con Power. Esperamos a que haga el Hard Reset. Y ahora sí reiniciamos en la primera opción que vemos sombreada que dice Reboot System Now. Con Power. Ahora simplemente esperamos a que nuestro equipo se reinicie. Y al finalizar ya tendremos la Room completamente instalada. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta parte también suele demorarse unos 2 o 3 minutos así que también hay que tener paciencia, no desesperarse y esperar a que encienda. Si el equipo no les llegara a encender, entonces le recomiendo buscar otra flash porque seguramente no es compatible con su equipo, pero el procedimiento es igual a como lo enseño aquí. Muy bien, aquí ya nos está pidiendo la configuración de idioma inicial, solucionamos nuestro idioma de preferencia. En este caso el español, esto lo configuramos más adelante. Y listo amigos, como ven hemos terminado la instalación del software. Y aquí ustedes pueden ver que tiene señal y el proceso ha sido un éxito. Espero este video les haya servido y nos vemos en una próxima ocasión.